¡Hola a todos amiguitos de YouTube! Hoy estamos en otro fantástico capítulo más de A Cualquier Rango Hoy nos encontramos en el rango 74 Y diréis, ¿qué haces con esta arma que no es el AK-74? Como todo el mundo... Bueno, el AK-74 Sí, ¿no? El AK-74 era la que suelo utilizar yo siempre Pues no, hoy quiero jugar MP5-10 Porque la AK-74 me la habéis visto ya jugar muchas, muchas, muchas veces Y bueno, quiero cambiar un poquito Por una de las veces que... Oye, se ve aquí un militar, ¿no? Qué guapo Ya veis que no está Halloween, así que bueno He avisado por el chat de Discord Saluditos para toda la gente de Discord, ya lo sabéis De que vamos a estar jugando, así que bueno 40 kills Precisamente en este mapa matar confirmados De equipo de... Prefiero... Con baja confirmada porque tarda un poco más, pero bueno Eh... Lo he dicho 40 kills, cuchillo, granadas, nada de secundarias Ni de armas en el suelo recogidas O sea... Ok Así que bueno Vamos a darle Me voy a callar Espero matar algo, por favor Y que salga un bonito vídeo, ¿no? Y también lo digo, chicos Si de verdad os gusta Podéis darle like Comentarme Siempre se agradecen mucho los comentarios Es lo que más me gusta El leer comentarios Doy corazoncitos a todo el mundo Y si hay alguna preguntilla O algo interesante Que es lo que tenga que responder Pues lo respondo siempre, ¿vale? Así que bueno Eh... Lo he dicho Darle like si os gusta de verdad Comentarme Eh... Si podéis compartirlo También se agradece mucho Gracias a eso Pues el canal crece Y... Ya sabéis que... Me propuse mínimo A la semana un directo y un vídeo Así que bueno Yo creo que de momento Lo estoy cumpliendo todo a rajatabla A lo mejor los vídeos y los directos Son al fin de semana Y luego de la semana siguiente también O... No sé, ¿sabes? O sea... Es... Una movida rara A lo mejor no es tan continuo Ni tan un horario fijo Pero... Al fin y al cabo Se... 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 Lo hago bien, ¿sabes? El tema del horario Pero bueno Mientras que tenga todo bien Sin problema Al final Stim Deathmatch Espero no tener problemas Solo he motado a uno Eh... Por favor Vale Por aquí no hay ninguno del equipo A ver si hay... Evidentemente Eso es lo que yo vería Encontrar a gente de esta arma No la he utilizado nunca Pensaba que sí Pero no No es mala arma La verdad No es ni nada mala arma Así que... 31 de vida, chicos Bueno, no está mal Lo que sí que veo Como que está... Le falta un poquito De cadencia A lo mejor No sé Es como que Tiene muchos Altos y bajos No sé cómo No sé cómo explicarlo En el arma Pero en general Está muy bien Si das buenas cabezas Te lo haces Easy Así que De momento 6 3 Por favor ¿Dónde estoy? Wow, 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 wow Vale No sé ni cómo lo mato Pero bueno Pongamos que sí A ese también Pongamos que sí Ese ya me tenía Echado el ojillo Así que bueno Todo correcto No sé El micrófono Se escucha bien Todo Ok Más de una vez Más de una vez Me he puesto a grabar ¿Vale? Oh, Dios Me he puesto a grabar Y... No se me ha grabado el audio Y he tenido que volver a grabar Y yo ya El segundo vídeo Pues la verdad es que no tenía Mucha gana de grabarlo Oye Como no vayamos ahí Y nos reventemos a todos Desde cerca O sea No vamos a hacer nada Compañeros Así que... Vale Con la M9 Lo han matado Compadre 85 de asistencia Oh my god 11 kills Bueno Podría ser mejor Sinceramente Joder Mira Voy a... Es que no me voy a teletransportar a nadie Voy a ir directamente Para allá Les voy a sacar Los ojos De... 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 De todo ¿Sabes? O sea Les voy a sacar Todo ¿Lo escucháis? No sé si escuché la espada Como suena Pero me acabo de dar cuenta Voy a ir para allá Tío Le voy a sacar Los ojos Con una cuchara Tío Y me cago en todo Chaval Hijo de puta 14 kills Por favor Le voy a sacar Los putos Te lo juro Vas hijo de puta ¡Hostia! Un momento de que te haya ahí Tío Vale 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 Cruzamos 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 No lo matamos Mierda ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto? Cabrón Soy Rambo ahora No la piense Dispare Me matan con el intervention Cuando estoy full de vida Tío Me parece increíble También te digo Mi equipo No tiene No tiene mucha pinta De ser El mejor Equipo ¿No? Por casualidad Me vas Hijo de puta Joder Ya estaría ¡Ay! He fallado muchos tiros ahí al principio Se ha movido para adelante Pensaba que se iba a quedar quieto 21 kills Eh, 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 eh Pasáis Nico Nico Vale Hay gente que... Bueno, pero no puedo pasar No puedo pasar Vale Compadre Y si no fallas Una puñetera bala Ah, vale Que es el otro que también ha fallado Con la meca 11 Vale 24 kills Me faltan 16 kills Si no me equivoco Para llegar a las 48 minutos Eh... No creo que haya ningún tipo de problema En llegar Sinceramente A ver ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! Que pena, tío Vale Vale Y chicos Eso es lo que tenéis que hacer ¿Dónde me voy a ir? ¿Por la derecha o por la izquierda? No Yo voy por arriba Por el centro Es imposible Yo lo hago Así se hace Técnicas Matemáticas, hijo Matemáticas Así se hace Hostia Me ha puesto fino a uno, macho No sé de dónde Oye, equipo Estaría guapo Que disparaseis Al tío que tenéis a la izquierda ¿Vale? 30 kills Eh... Ya, bueno Ahora me van No sé qué coño estaba haciendo ahí a la ventana Pero bueno Yo me lo paso bien La pistolita de mierda El... 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 El estúpido Qué rabia Con la pistolita de mierda Tío Vale, 34 kills 5 minutos Bueno, 5 minutos Falta algún que otro minuto Sinceramente Pero bueno Yo voy matando Flexi Faltan... 5 kills No creo que llegue Y si llego Pues bueno La verdad Pero... Pues a lo mejor sí que llego A lo mejor Sí que llego 40 kills Bueno, ya estaría, chicos Reto A ver qué termina la partida Vamos a perder Porque somos Ghost Y nos superan Pues... Por 18 kills ¿No? 18 8 Sí Bueno, ahora nos superan por 20 Pero bueno Que mi equipo Que el 72 Eso no sube, eh Compadre No, no Eso no sube Parece que solo Tengo que subir yo, tío Guau No sube, eh Compadre No, no puedo No puedo Bueno 41 kills 20 muertes Bueno, 20 muertes He muerto bastante Pero bueno, lo que hay Así que chicos Espero que os hayáis entretenido Que os lo vayáis Pasado bien Que es lo más importante Y recordadlo Comentarme cositas guays Hasta la próxima Y adiós Can you give me what I need ¿Qué? 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 ¿Qué?